Un triunfo que da confianza, primer partido después de dos o tres semanas que hemos venido trabajando bastante bien, bastante bien, algunos compañeros nuevos que tal vez no tenían la confianza con nosotros pero ya ahí se va adquiriendo, yo creo que partido a partido vamos a ir agarrando confianza, formando el grupo que el profe quiere y bueno, seguir creciendo. Se ve un Belén más tocador, no sé si parte de eso también con la incorporación de Cancela, ¿verdad? Sí, por supuesto, para nadie es un secreto la calidad que tiene Pepe con la pelota, al igual Chama, Cordero, Maynor que pivotea muy bien y entonces yo creo que nos vemos mejor con la bola, nos vemos mejor con la bola y aún así en defensa nos vemos bastante sólidos, Uruguay es un equipo bastante complicado que tira pelotazos a la espalda, pero igual en defensa, en ataque nos vemos bastante bien y bueno, quedan puntos por mejorar, pero para eso es trabajo. ¿Ese turno de Copa cómo se analiza? Pensando que bueno, están en un grupo donde está Herediano también y solo clasifican en primeros semifinales. Sí, no, no, sabemos que es un grupo duro de Herediano y bueno, el partido de hoy que lo ganamos por la mínima, si bien tuvimos otras opciones ahí, pero el partido se ganó por la mínima, igual San Carlos viene a jugarse todo por el todo y nosotros tomamos el torneo de Copa con la mayor seriedad, nos va a ayudar para lo que es el torneo ya en sí del campeonato nacional, pero no, no, con la mayor seriedad y tratando de hacer las cosas bien para seguir se haciendo. En el caso de suyo, ¿cómo se sintió? Ahí tuve un par de opciones, ¿verdad? Para ampliar el marcador. Sí, sí, claro, yo creo que, como le digo, estamos creando bastantes opciones, en algunas ahí nos quedó para ya darle el puntillazo final, pero ahí nos está faltando, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo durante la semana, en los personales me quedaron un par ahí, una me quedó medio incómoda en la mitad del cuerpo y la otra ya fue más fortuita, pero bueno, ahí yo creo que son aspectos que se pueden mejorar y lo importante es que se ganó y se agarra cada canto. Gracias.